¿Qué es la ingeniería de telecomunicación? Hola, soy Canfón. Soy un ingeniero de telecomunicación. Soy Ana Arias y soy ingeniera de telecomunicación. Hola, soy el señor Qasim Qamar, que trabaja en el trabajo de la telecomunicación. Hola, soy Isalio Tignacu, que es el ingeniero de telecomunicación. Hola, soy Ana María Estorov, soy ingeniera informático. Soy Lucio Hortelainais y ingeniero biomedico Anais. Hola, soy Evalhoza y soy ingeniera agrónoma. Hola, mi nombre es Claire Furtick y soy ingeniera de telecomunicación. Hola, soy Marta García Gazulla y soy ingeniera informática. Soy Jasmina Guadossierra y soy ingeniera biomédica. Soy Ana Queral y soy ingeniera informática. Hola, soy María Echavero y soy ingeniera en telecomunicaciones. Hola, soy L'Alba Cañete Garrucho y soy ingeniera informática. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!